Gracias Gabriel, de hecho, esto que menciona sobre la búsqueda de esta transformación individual, la podemos rastrear en las libretas de Clark, o sea, hay una que menciona algo así como, me gustaría pintar un cuadro todos los días y que estos me transformen, y hay otros en donde menciona que cada vez que pone una capa, lo que está transformándose es su interior. Entonces, pues yo también defiendo esta idea porque me parece muy convincente. También les voy a leer un cachitito de... el abrir los ojos para soñar. A diferencia del sentido común, la pintura expresa sentidos extraordinarios, procede de raigambre alquimística. Si la alquimia se diferencia en ciencias más precisas, en la pintura, la alquimia es aquella instancia de iniciación donde nuevas separaciones y nuevas revelaciones sucederán, como el sinfín de glosas científicas y conceptuales, pervigracia, el átomo, la semántica, etc. A diferencia de las abstracciones matemáticas, en la pintura, el orden de los factores variará el producto, lo identifica. El cuadro, el cuadro mismo, perdió su raigambre propia. Y de esto, oh paz, debería hablar con mayor presencia, Octavio Paz. Pero con su gran paz, se lo pongo. Ya entran otros, ya vienen. Ya están aquí. Muchas gracias a ustedes. Ahora nos vamos a ir con esta bella de suma. Muchas gracias. 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 A mediados de los 70 es cuando ya entra a trabajar con estas técnicas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se interesó tanto en estas técnicas? Yo creo que sí, por un lado está toda esta intención del color, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque esta técnica le permitía hablar de sobrepintar y modificar una y otra vez la pintura, ¿no? Y esto tiene que ver con, ¿no? Y esto tiene que ver con, es como si en un proceso de escritura podemos escribir una y otra vez el mismo texto. Y es lo que hace James Jones en el Tilegas Wake, es decir, lo reescribe y todo el tiempo está cambiando. Finalmente la idea es la misma, la repite, pero siempre va a utilizar diferentes palabras. Y esto es, de alguna manera, lo que hace Larry, pues con muchísimos cuadros. Quizás uno de los más, de los que sufrió más cambios en todas sus etapas, es, bueno, no solamente el Gerges, porque yo lo conocí cuando apenas era un caballón. Pero también está el cuadro de, el cuadro que yo vi en la escuela de los verdugos, que cuando yo la vi era muy, muy diferente a como está ahora expuesto, ¿no? Y, bueno, esto también tiene que ver con el cuento, que además a mí me encantaba, este, el cuento, la novela corta de Balzac, sobre la obra, obra de arte interna. es la novela corta de Balzac y sobre la obra de arte interna, la novela Krajot, sobre la novela, era una historia que me gustaba mucho a mi lado. Entonces, en esta forma de pensar a través de los materiales, de pensar con los materiales, de trabajar con lo que hay en el inicio, son procesos que de alguna u otra manera tienen mucho que ver con una actitud mucho más contemporánea. De hecho, mencionando a James Joyce, él es el que acuña esta frase, cuando hablaba de la escritura del Pinedas, no quería decir el título, decía que se trata de una obra en proceso, se ha vuelto ya un lugar común en el arte contemporáneo por lo mismo. Pero creo que también la obra del Pinedas hay que entenderla como una obra de proceso, en realidad esos cuadros no están confinados, son cuadros que se pueden provocar a lo largo, vamos, por él, si se habían vivido ahorita, los continuaría trabajando. Y todo eso también implica una actitud, una actitud experimentalista, que es un poco lo que yo recogí, por decirlo de alguna manera, de esta forma de trabajar. Los cuadros que estoy presentando aquí son temple y orgo, pero ya están llevados, digamos, en otras direcciones, en donde, digamos, que el color y el temple no forman una unidad, forman, digamos, estos puentes cromáticos entre una y otra, hay una especie de disociación, y además estoy aplicando otros aspectos que tienen que ver con manejos de una mayor trateada de autoridad y cosas por el estilo, que son también parte de lo que podríamos llamar una cierta tradición de la pintura del siglo XX, porque, por ejemplo, a hablar y le interesaba mucho Cezán, era un pintor que a él lo vinculaba, porque, bueno, siempre yo le decía, él hablaba mucho de cuando, tú, Cezán, etc., 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 y Cezán, le decía, bueno, no Cezán, sí, pero, no, y Cezán es un pintor seminal dentro de la pintura del siglo XX, y, gracias a él, se originan tres movimientos muy importantes, que son el judismo, el dadaísmo y el culturismo, y, por esa razón, yo hice, bueno, aquí estoy presentando un boceto, porque también hubo un momento en donde hablar y le interesaba mucho Rubens, es un pintor que, por un lado, organiza la tradición también para España, para Nueva York, con el estudio de Italia, y también, como se llamó, un documentario,예, euro, un documentario que estraena y pronunció a bolas, que se 점 Shane yareles miliosos, que es un momento en que liberalismo, con él, con él, para todos esos textos en territorio, Y digamos que él llega a perfeccionar la técnica, quizás es el que mejor llega en su momento a completar la técnica mixta. Y es lo que hacía en esas épocas que Lali preparaba las tablas como lo hacía Rubens, es decir, ponía una capa con una preparación de cola, pero le hallaría algo de color y hacía un desgrafiado Rubens. Y después, una vez esto seco, hacía un boceto, se supone que se levantaba temprano en la mañana, trabajaba con temple, le daba unas capitas de oro y bueno, después se iba a dar el caballo, donde sus ayudantes hacían todo lo demás, regresaba, corregía y bueno, así era más o menos como se la llevaba. Era un pintor de corte, uno de los pintores quizás más ricos en su momento. Y quizás, bueno, la sala central de Lug, que está dedicada a María de Mérichis, al ciclo de María de Mérichis, pintado por Rubens, a mí no es un pintor que me gusta desde el punto estilístico. Entonces, la tapa que está aquí es una Madame César, porque yo lo que quería con ese ejercicio era trabajar con la técnica de Rubens, una pintura de César. Porque César es quizás el único pintor que hasta ahora, hasta ahora yo sé, que ha pintado como percibimos, ¿no? O sea, nosotros, nuestros ojos, cuando ponemos, cuando vemos un objeto, lo que hacen nuestros ojos es centrarse en ese objeto y todo lo demás lo vemos morroso. No hablas de un pengente, es morrosa, no hablas de morrosa, sino que vemos todo. Entonces, César concentraba su mirada en un punto muy específico para dar el color de la paleta y ponía ahí un poco de color, de acuerdo a eso. No lo sigo a otra parte del piezo y hacia lo mismo. De tal manera que si nosotros concentramos nuestra mirada en una pincelada necesaria, vemos cómo todo adquiere una tradicionalidad. Y si nos movemos hacia otra pincelada y hacemos lo mismo, el cuadro tiene otra dimensionalidad, que es justamente lo que sucede cuando continuamente estamos, por decirlo de alguna manera, escaneando una naturaleza muerta o un paisaje, ¿no? Y es decir, todo el tiempo nuestra visión hace que cuando estamos percibiendo una escena, tenemos múltiples puntos de prueba. Esto es lo que sucede en la pintura de César. Y esto fue lo que de alguna manera llegó al turismo y a toda una serie de consideraciones humanas. Entonces, todo eso lo sabía Bladie. Bladie admiraba a César, pero al mismo tiempo le generaba un cierto conflicto con la tradición renacentista. Pero si nosotros observamos a Bladie, pues en realidad en Bladie no hay puntos, hay muchos puntos de prueba. En realidad, todas las figuras tienen diferentes proporciones. No unifica composiciones a la manera renacentista. Es decir, como que todo eso está metido en la forma en que Bladie trabaja, ¿no? Entonces, Bladie en realidad es que es, como le he dicho así de repetidas ocasiones, es un pintor punterano que reúne muchísimas tradiciones. No es nada más esta tradición, como se quiere ver, única y exclusivamente, con la última fase que tiene que ver con el barrojo, la pintura del siglo XVII, sino que en realidad tuvo contacto también con pintores del expresionismo abstracto. Le interesaban, le gustaban mucho, por ejemplo. Y eso se nota en varias de sus fases, como sea, lo otro le patiente, lo otro que le quiso a decir. Lo que sí podemos decir es que Bladie, pintó la pintura de todo, que tenía un papel, que percibía, como su visión era, un tema metodológico. Es decir, Bladie, pintó, para el cuarto, lo importante era cómo se percibe la pintura, cómo nuestra mente percibe esa pintura, cómo nuestra mente construye esa pintura y cómo todo esto se va relacionando con la materia y cómo la materia descompone la luz. Porque cuando, por medio de la técnica vista, lo que se dice, cuando entra la luz, hay una luz que viene del fondo, que está en la pintura, que repota desde allá, y de alguna manera, procesos de generación y de reflexión, por eso se dan estas, estos son los engemas, es así, el color se rompe, se quiebra, y se generan grises que en realidad uno no pone ahí, sino que más bien se producen. Por todo, por toda esta serie de capas que están ahí actuando, y que varía mucho por la iluminación, además, es otra parte muy, muy importante. Y Bladie, pues en realidad rescata todo eso, y está en contra, por decirlo de alguna manera, de esta significación que se hace de la pintura hoy en día, gracias a los productos comerciales, al parecer significaría mucho, toda esta serie de santosos procesos en realidad, forman parte de una sabiduría, necesariamente y mucho. Gracias. Gracias. Gracias.